¡Hey! ¡Hola! Ahora tenemos a una familia invitada. Lo primero que haremos es reconocer la seña con la que cada uno se identifica. Hola a todos, mucho gusto. Esta es mi seña y mi nombre es Daniel. Este es mi hijo. ¿Cuál es tu seña? Mi seña es esta y mi nombre es David. Ajá, ¿y tú? ¿Cuál es tu seña? Mi seña es esta. Así es. Mucho gusto, mi seña es esta y mi nombre es Jenny. ¡Ay, qué linda familia! Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes son oyentes o sordos? Bueno, yo me identifico como persona sorda, pero tengo una habilidad bilingüe. Y pues mis hijos son oyentes. ¿Y ella? Bueno, pues yo soy una persona sorda y también tengo el manejo de ambas lenguas. ¡Ah, muy bien! Ok. Ahora, ¿cómo es la comunicación en familia? ¿En lengua de señas o desde la oralidad? Porque la gran mayoría piensa que es obligatorio hacerlo desde la oralidad o en lengua de señas. Hay una confusión allí. Darnos claridad al respecto. Bueno, mira, hay dos situaciones. Primero, con mi hijo, pues aquí en Bogotá tiene a mi mamá que es sorda, su padrino es sordo y tengo varios amigos que son sordos. Entonces, tuvo la oportunidad de comunicarse a través de la lengua de señas. Inicialmente, cuando ellos nacieron, lo primero que hicimos fue comunicarnos desde la lengua de señas, desde los gestos, en todo su crecimiento. Luego nos mudamos a Tunja. Y al vivir allí, en Tunja, pues mi hija no tuvo contacto con la comunidad sorda, entonces nosotros dos, como familia, empezamos a hacerlo en lengua de señas. Pero tú sabes que la gran mayoría de colegios, al ver un niño oyente de padres sordos, piensa que tiene problemas de lenguaje y en el habla. Entonces, los metimos, los matriculamos en una institución educativa para oyentes, pero en casa tenemos el manejo de ambas lenguas. Si no es en lengua de señas, lo hacemos desde la oralidad y así lo vamos alternando. Mi niña no tiene la lengua de señas, entonces lo hacemos desde la oralidad. Pero pues hay otros espacios, como las vacaciones, en donde coincidimos con muchos sordos, entonces equilibramos espacios con sordos y con oyentes para que ellos motiven su habla. Ah, qué interesante, es decir, ustedes promueven que ellos participen de diferentes espacios para que adquieran y tomen la decisión de comunicarse en la lengua que ellos decidan. Ok, ahora hablemos de otro tema, sabemos de la garantía de derechos, pero ustedes han vivido alguna barrera que vulnere los mismos, por ejemplo, en el sector médico o en alguna entidad, qué sé yo. Cuéntenos su experiencia. Bueno, sí, recuerdo una en donde tomamos una cita médica para que ambos niños fueran atendidos. Fuimos los cuatro, nos atendió un doctor bastante mayor. Él empezó a hablar y nosotros dijimos, mira, somos personas sordas. Lo que hizo fue decir, Dios mío, se echó la bendición y tocó madera. ¿En serio hizo eso? No puede ser. Y entonces le preguntó a los niños qué se hablaban y le preguntó qué tenían. Entonces nosotros dijimos, como espere, ¿por qué está hablando con ellos? Preguntaban a nosotros, pero como me comunicó con ustedes, entonces nosotros le dijimos que es de el español lecto escrito, pero a nosotros nos quedó en la mente por qué le preguntó a los niños primero. Pues nosotros somos independientes y para nosotros, como personas mayores, es importante saber la salud de ellos. Eso fue algo que nos marcó. Sí, el problema que más vemos es en el sector salud. Nos toca incidir, decir, vea, somos independientes, no necesitamos que nos acompañe nadie, nosotros lo podemos hacer a través del español lecto escrito. Esa es nuestra estrategia. Otra experiencia fue en un primer colegio en donde llevamos a los niños. Ellos estaban muy perdidos porque veían que nosotros éramos sordos, pero les dijimos como que nosotros no afectamos en nada su educación. Entonces nos tocó buscar otra institución privada y pues les explicamos porque ellos estaban bastante confundidos. Dijimos que quienes se inscribían o se matriculaban eran ellos, que nosotros queríamos que estuvieran participando en una jornada complementaria. El primer año fue su debut, pero ya en el segundo año nos articulamos con ellos, ellos ya lo tenían muy claro. De hecho, entendían la situación. Por ejemplo, en las reuniones de boletines de calificaciones nos tomaban de primeras para no quedarnos sentados en esa charla sin mayor información al respecto. Y en las actividades de cierre de año, en donde se muestran experiencias o actividades artísticas, siempre reservaban una primera fila del público para nosotros. O sea que se ajustaron a nuestra situación. Fue muy positivo en una institución privada de Tunja. Lo importante es que nosotros nos mostremos no de manera pasiva, sino ser muy proactivos, mostrarnos como familia sorda. Muchos quedan sorprendidos de nosotros y pues hay que mostrar una buena imagen como sordos. Muchas gracias por esta entrevista, por contarnos cómo es su experiencia como familias y cómo afrontan esas barreras del entorno. Ojalá podamos entrevistar a más familias como ustedes. Gracias por este espacio. Chao.